Música Hola amiguitos, soy yo, Dora la Exploradora Y actualmente vivo en la calle Veo muchos crímenes al diario Bueno, supongo que es normal Me han asaltado en un par de ocasiones La vida es horrible No debí gastar mi dinero en fiestas y drogas Dora, Zorro me robó el dinero ¿Eh? ¡Muno de mierda! ¡Ese puto Zorro me las pagará! Estoy muy aburrido ¡Zorro no te lo lleves! ¡Dora! ¡Detente! ¡Dora! ¿Por qué haces esto? ¡Por ser un ladrón! ¡Pero yo no hice nada! ¿Ah? ¿Eh? ¡Ah, pinche botas! ¿Cómo pudiste? ¡Se murieron! Lo siento, Dora Tenía que hacerlo Si esto continuaba La parodia hubiera terminado contigo Usando la cabeza decapitada de Zorro Ahora Yo soy el protagonista ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Gracias.